Bueno, pues, llegado a este punto, y no teniendo más herramientas que las que tengo aquí sobre la mesa, que es el informe de los servicios jurídicos del Cabildo, por parte lo que procede es rechazar la moción presentada. De todas maneras, Cirilo, hay otros informes que... Rechazando por razones determinadas de la data. Hay otros informes que dijimos que íbamos a leer todos los informes, Cirilo, ¿no? No sé. ¿Están leidos todos? Bueno. No, no, no. No, no, no. Bueno. Yo lo único que digo es lo que dije anteriormente también, que yo no reconozco estas funciones según la ley, lo que usted está queriendo hacer. La ley es bastante clara, diciendo, limitándonos a nuestras funciones. Además, los informes ya tenemos claro que no son vinculantes en ningún caso. Bien, yo creo que eso ya lo hemos debatido largo y extendidamente. Y lo que procede, lo que establece la ley en este sentido es que nos toca la papeleta de votar. O sea, yo, mi propuesta es rechazarlo basado en los informes que tenemos aquí. Yo voto para rechazar, a favor de rechazo. Bueno, pues yo, siendo así, yo voto a favor de no rechazar. Bueno, por lo que establece la ley es una segunda votación. Yo me ratifico en la votación anterior. Pero por los artículos de la ley o según la ley y el artículo 197, hay una segunda votación, como dice, pero no hay una tercera votación si no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en sacar esto adelante a ver cómo lo hacemos. Mi votación va a ser que sí, que se lleve a la votación. Pues como la ley no la he hecho yo y la ley establece que el desempate tengo que hacerlo yo, me sigo ratificando en la... Yo sigo sin reconocer esas funciones y sin reconocer... ¿Quiere hacer costar algo más en acta? Levanta la sesión. Yo no reconozco... Yo le quería decir a la secretaria que se mantuviera hasta que... Que se mantuviera ya que... Yo no reconozco las funciones que acaba de decir don Cirilo, del voto de calidad, como dice él. Y que pido que la secretaria se quede para proceder a la votación de... ¿Votos a favor? ¿De la censura? ¿Votos en contra? Se aprueba con la unanimidad. Bueno, pues hemos estado en una celebración... Una celebración de un pleno largo, tedioso, porque con interpretaciones de lo que establece la ley... Con respecto a lo que tenía que haber sido hoy una moción de censura tranquila, sin problemas... Que además fue armada por 11 concejales que le podrían haber dado estabilidad con tranquilidad y sin ningún apuro al ayuntamiento y al municipio de La Oliva. Nosotros presentamos esta moción de censura, fuimos a la secretaria que es la que tiene la obligación de hacer, según la ley, la diligencia en la que tiene que decir si es legal o no la moción de censura que se presentaba. En esa diligencia, además con asesoramiento jurídico por otras instituciones, ha hecho una diligencia en la que dice que la moción de censura se ajustaba a la legalidad vigente. Y con eso hemos venido nosotros al pleno hoy, con esa diligencia. Resulta que a última hora, deprisa y corriendo, se ha pedido por parte del alcalde censurado un informe al Cabildo Insular de Fuerteventura, a la secretaria segunda, en el informe. Informes que según hemos tenido oportunidades de hablar no son vinculantes para la toma de decisiones. Informes que además están, que hace referencia a sentencias interpretables todas, sea en una mesa de edad constituida por el de mayor y el de menor edad, con atribuciones también discutibles porque entendemos y para eso hay informes y sentencias que la mesa de edad le corresponde dar lectura a la moción de censura y además ver que no se han modificado las circunstancias desde el momento en que se presentó la moción de censura ahora, por eso la diligencia es tan importante y lo establece la ley, la diligencia de la secretaria. Sin embargo, se ha venido con otras interpretaciones de que la mesa de edad puede hacer interpretaciones jurídicas de última hora y tomar decisiones. Además, ya digo, informes que se presentan a última hora sin tener previo conocimiento para el debate, por lo menos de la mesa de edad, con suficiente antelación para venir o con otros informes o con un informe estudiado, con lo cual se están cercenando derechos fundamentales para los censurantes que veníamos en la convicción de que la diligencia hecha por la secretaria decía que se ajustaba a la legalidad y, por tanto, una vulneración más. Y ya digo, un pleno que tendría que haberse desarrollado con normalidad. Vemos cómo se han hecho interpretaciones de la ley, que pueden ser legítimas, pero también hay interpretaciones contrarias y a los que no se ha dado la oportunidad, a los grupos que firmamos la moción de censura, ni siquiera de tener conocimiento de tales informes, en lo que se ha basado ahora mismo para decir uno de los miembros de la... Perdonen por la extensión, pero es que ha sido muy largo. Uno de los miembros de la mesa. Como tampoco reconocemos el voto de calidad, hemos quedado al final uno de los miembros de la mesa, de los miembros de edad de la mesa, hemos quedado aquí, ha solicitado a la secretaria que se quedara y se ha quedado, y se ha procedido a la votación interpretando que no tenía por qué levantarse la mesa porque no asumía los criterios de la otra y se ha votado la moción de censura. Yo creo que esto es una... hoy podríamos haber salido de aquí con una mayoría de gobierno estable, con 11 concejales dispuestos a trabajar y sin ninguna algarabía. Creo que esta actitud que se ha tenido hoy aquí, lo que hace es mantener la desestabilización, crear otra vez una situación de incertidumbre donde van a estar los juzgados por medio y vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos enrocado un alcalde que está solo en el ayuntamiento, que no tiene en estos momentos ningún otro apoyo, ninguna otra concejalía y hemos visto como, pues, buscando todo lo que le es favorable y con esas interpretaciones, ya digo, y con esos informes que no son vinculantes, buscando cómo alargar más esta situación, ya digo, de inestabilidad, de desgobierno en un municipio tan importante como es el de La Oliva. Entonces usted considera, a pesar de que llevaron la moción de censura hasta el final, incluso después de que se levantó la sesión, de que no es alcaldesa de La Oliva? No, no, yo considero que soy alcaldesa de La Oliva, puesto que se ha votado y se ha votado y ha... en fin, y ha tenido el resultado que ha tenido. Bueno, pues vamos a tener otra cosa, mire, yo no voy a estar cambiando cerraduras ni voy a estar haciendo nada, porque creo que no es lo correcto. Lo que no entiendo es lo que estoy pasando, efectivamente, esto pasará ahora por los tribunales y pasará por lo que tiene que hacerse, pero desde luego estoy convencida de que se ha producido una votación legítima, legítima. Pero vamos, no vamos a estar cambiando cerraduras y eso, sino vamos a estar dando espectáculo. Somos un grupo de 11 concejales serios que hemos asumido una responsabilidad que creo que se merece este municipio y que vamos a actuar en consecuencia. Ya tendremos tiempo este fin de semana de ver qué es lo que hacemos, cómo vamos a actuar, pero lo haremos con el respeto sobre todo a este municipio al que nos debemos, a su gente y a que, desde luego, la institución del Ayuntamiento de La Oliva no quede todavía más o menos preciada de lo que está en estos momentos. Si se considera alcaldesa, entonces el lunes vendrá a ocupar el puesto de alcaldesa. Nosotros ya digo que tendremos este fin de semana para ver lo que hacemos como grupo, intentando, ya digo, que no demos un espectáculo más en este municipio que ya no se merece, no solamente por nosotros, sino por lo que representa una institución como es el Ayuntamiento y porque representamos a todos los vecinos y vecinas de este municipio. ¿Por qué no se les informa del informe? Pues me gustaría saber por qué ese informe se solicita por el censurado. Se hace desde el Cabildo. Se da traslado al Ayuntamiento, por eso hacía la pregunta al compañero que estaba en la mesa de edad, al final de la mañana de ayer. No se comunica que exista ese informe de debida manera. Y se trae como un informe que va a decidir lo que se va a hacer en el día de hoy para una moción de censura. O sea, se dice en ese informe que se ha vulnerado, porque en definitiva lo que dice el informe es que se han vulnerado los derechos del expulsado del PPM porque no se ha hecho con las garantías legales. Y se ha evitado hoy una moción de censura que podía haber transcurrido con normalidad, porque somos ONCE y somos mayoría, y ahora mismo no hay gobierno en este Ayuntamiento, con un informe al que no se ha dado traslado a nadie. Ahora están diciendo, no, es que algunos lo sabíamos porque vinimos a primera hora de la mañana, digo, alguien los habría avisado que había un informe y vinieron a primera hora de la mañana a verlos. Bueno, pues todas esas cosas son las que tenemos que estudiar porque yo creo que ha habido un cúmulo de situaciones en estos momentos que son dignas de estudiarlas, de verlas y de actuar conforme a ellas. Ya digo, siempre vamos a respetar, y esto lo vamos a hacer de la manera en que tengamos que hacerlo, pero siempre intentando, desde luego, no dar más espectáculos y con un sentido de la responsabilidad, vuelvo a insistir, hacia esta institución que representa algo que ha estado en boca de todo el mundo como una especie de circo, por lo acontecido y por el tratamiento que dan algunas fuerzas políticas a los que aquí representamos a los ciudadanos y lo que hacemos aquí en esta institución, y por respeto también a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio que no se merecen más espectáculos que el que ya hemos tenido y que han protagonizado otros, desde luego. ¿Para ser Callesa también tendrá que jurar el cargo? ¿Qué es algo que ha faltado hoy? Sí, sí, bueno, todas esas cosas habrá que verlas ahora, en qué situación en la que quedamos. Ya digo, habrá que verlas desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente, porque son razones jurídicas, habrá que llevarlas donde haya que llevarlas para que determinen, ya digo, qué es lo que ha pasado aquí. En cualquier caso, pues bueno, vamos a actuar y vamos a ver la respuesta que existe, pero ya digo que las cosas son como son y hoy hemos perdido una oportunidad de oro. Independientemente, fíjese de las opciones políticas o quién defienda qué, y creo que hoy el Ayuntamiento de La Oliva está gobernado por una única persona, que está, después de haber algunos dado un paso atrás, a ver si era capaz de lograr una mayoría de gobierno que no ha sido capaz de conformar, por tanto, con una ingobernabilidad patente en las cosas importantes, y bueno, habríamos tenido una oportunidad de con tranquilidad decir, oye, se ha conformado una mayoría de 11 personas, presentes aquí, Nueva Canaria, Pepe Majo y Coalición Canaria, 11 personas que forman una mayoría absoluta y que pueden gobernar un Ayuntamiento con tranquilidad para sacar los asuntos importantes adelante. Pero, bueno, no tenemos presupuesto, no tenemos nada, o sea, en este Ayuntamiento no puede tener ahora mismo una dinámica normal de una institución, y eso tiene repercusiones. En fin, pero, todo es así. Priman los intereses personales, porque hay intereses personales y los intereses políticos antes que el bienestar del pueblo al que todos representamos, aunque a veces nos llenemos la boca de otras cosas.